Entonces, nosotros ya hemos visto que hay muchos tipos de familia, ¿no? Unas son más grandes, otras son más pequeñas. Otras son más grandes, más pequeñas. ¿Marco? Sí, y que hay unos que vienen con los abuelitos, otros viven solo con la mamá o solo con el papá. O solo con él y la hijita. Muy bien. Y la familia es el centro de nuestra vida porque nosotros vivimos. Vamos a escribir esto. Es el centro de nuestra vida. Son con las personas que todos los días nos vemos, todos los días hablamos, compartimos, para jugar, para ver televisión, para comer, para almorzar. Siempre está nuestra familia. Entonces, es el centro de nuestra vida. ¿Qué nos une a las familias? ¿Qué nos une? Esto. Mi corazón. El amor. El amor. ¿Qué más? El amor. El centro de nuestra familia. El centro de nuestra vida. El respeto. El respeto. El amor. El amor. El amor. El cariño. El cariño. Que lo une. Que lo une. Que te une a la familia. Diga pues. Dar abrazos. La felicidad. El amor. La felicidad. Dar abrazos. Abrazos. De más. Yo sé. Dime. De. De la familia. Déjame la boca. Yo sé. Sí. Dime, Samuel. El beso. Los abrazos y los besos que es el amor en la familia. Muy bien. Y la sangre. También. La sangre. Porque compartimos con alguien de nuestra familia el mismo tipo de sangre. Entonces, vamos a decir, nos une vínculos de sangre y amor. Por ejemplo, si nos llegamos a enfermar y necesitamos sangre, alguien de nuestra familia que tenga la misma sangre nos la puede compartir. Compartir. Perdón, se me va a dar. Ahí. Sí, ya. Ya ahorita todos en conjunto lo vamos dibujando. Ahí en esa hoja abajo. Ah, bueno, ya todos terminaron de copiar. La primera parte de la persona que vamos a hacer es a nosotros. O sea, yo. Vamos a dibujar una nube y vamos a escribir yo. A nosotros. Vamos a escribir yo. Entonces, yo tengo un papá y una mamá. Entonces, vamos a dibujar, a escribir papá y mamá. Con los colores que están ahí en la pantalla. Con purple y orange. Papá, tilde en la A y mamá, tilde en la última A también. Mi mamá a veces tiene un hermano y una hermana. Que son mis tíos o tías. Entonces, vamos a hacerle tío y tía. A veces mi mamá tiene unos hermanos. Hay mamás que no tienen hermanos y hermanas. Pero bueno, vamos a escribir el ejemplo de tío y tía. Igual que nuestro papá. Nuestro papá. También tiene una hermana y un hermano. Que también son nuestros tíos. O tías. Señora. Vamos a continuar con nuestro... Tengo mi tío Jonathan, tengo mi tío Daniel. Y tengo mi tío Jonathan y Camilo. Muy bien, listos. Y no tengo caminas. Tías. Caminas. Bueno, vamos a continuar con el árbol. Pero la mamá y los tíos tienen unos papás también. Que son nuestros abuelos. Entonces, está mi abuela y mi abuelo. Entonces, yo siento que tocas el árbol. Sí. Sí. Y también coloreamos el árbol. Así como está rematado. Así. Muy bien. ¿Listos? Mi abuelo y mi abuela fueron los que tuvieron a mi papá y a mis tíos o tías. Y a ellos les digo abuelos paternos. Porque son de mi papá. Paternos. Por eso se le dicen paternos. Y los de mi mamá, que es abuela y abuelo, son abuelos maternos. Porque son de mi mamá. Sí, espérame. O sea que nosotros tenemos cuatro abuelos. Quizás no están vivos, pero nosotros tenemos cuatro. ¿Ya escribiste con rojo abuelos paternos y abuelos maternos? ¿Así como está arriba? No tengo. Ay, no, también. Eso. Escribamos con rojo lo que dice arriba. Abuelos. Tengo más maternos. Ya. No tienes maternos, pero paternos sí. Sí, tengo los dos abuelitos. Ténle la mano de abajo. ¿Que son los papás de quién? ¿De tu papá o tu mamá? Ángel. No. Sí. Dale otra vez. Mi abuelito. ¿Por dónde? El papá de mi mamá. Listo. Y mi abuelita es la mamá de mi mamá. Es la mamá de mi mamá. O sea, tu abuela materna. Bien, Ailín. Así. Señora. No, no, le estaba diciendo a Ailín que estaba muy bien. Sí. Sí, déjame contando, Ángel. De tu abuelita materna. Yo no sé, pero yo no sé si tengo los y mis bisabuelos que ya están en el cielo. Abuelo. Ah, bueno, sí. Nuestros abuelos también tienen papás, pero pues vamos a hacer hasta ahí. No sé, mira. Porque así es la familia, muy grande. Bien, Samuel. Bueno, todo eso lo vamos a encerrar en un árbol. Vamos a hacer un árbol. Para que sea el árbol familiar. Entonces vamos a hacer las ramas grandes para luego hacer el trono. ¿Cómo lo hacemos entonces? Por ejemplo, por fuera me voy haciendo las ramas. Ofe, ¿también hacemos las ramas? Sí, para hacer el árbol familiar. Cuando ya terminamos hacemos las ramas y luego hacemos el tronco. Así, ¿listos? Y en lo que nos queda hacemos el tronco. Tronco. Gracias.